Gestionar para seguir creciendo. Noticias del ámbito municipal. Obras de integración. Nuestra ciudad sigue creciendo en infraestructura. Se comenzaron las obras de integración del barrio Amadeo y en el predio del FFCC. El Secretario de Gobierno y Desarrollo Urbano nos cuenta los detalles. Hemos comenzado con la ansiada obra de Barrio Sur. En esta semana se ha puesto toda la obra en marcha. Esto hace referencia a peatones que teníamos destinados para unir en cierta forma el Barrio Sur con Ruta 13 para que la gente tenga de alguna u otra forma una integración más rápida y pueda a través de pasarelas, de cemento, cruzar de un sector al otro, todo iluminado, lo que no solo les va a permitir, digamos, en días de lluvia poder cruzar sobre un lugar afaltado, sino para prevenir, obviamente, la inseguridad en el sector del ferrocarril, ya que hoy día se encuentra a oscuras. Es una obra que va a llevar entre 60 y 90 días. Estamos hablando de tres peatones. Uno que baja de 9 de julio, otro que bajan de dos calles haciendo una rotonda central y cayendo el peatón detrás de lo que es el Monumentos a las Malvinas y otro peatón que caería en San Martín. Por ende, estamos proyectando, como dije anteriormente, entre 60 y 90 días la finalización de la obra. Banda Sinfónica Llega a nuestra ciudad un evento único. La Banda Sinfónica de la provincia de Córdoba se presentará el domingo 29 de mayo. El concierto se realizará en la Sala de Sociedad Italiana a las 21 horas. El bono contribución tiene un costo de 50 pesos y estará destinado a la terminación de una nueva aula en el Instituto Especial Villa del Rosario. Las entradas están disponibles en el Museo Histórico Municipal de 7 a 14 horas. Escuela Municipal de Oficios Comenzaron las preinscripciones para la nueva Escuela Municipal de Oficios junto a la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo. Los cursos previstos son Electricidad domiciliaria, soldador, carpintería, albañilería, operador de PC y plomería. Los interesados pueden inscribirse en la mesa de entrada del Palacio Municipal. Estas fueron las principales novedades desde el ámbito municipal. Seguimos trabajando. Seguimos progresando. Municipalidad de Villa del Rosario.